¿Cómo le va, Dante? ¿Cómo está? Bueno, se lo ve muy veraniego, Dante. Sí, estoy relajadito. Y a usted se lo ve muy brillante. Parece que viene del teatro. O se le cayó la purpurina por el traje. Estuvo bailando anoche. ¿Cómo me imagina usted sobre las tablas? Sí, lo sé. Cada uno a veces sorprende. Bueno, hoy vamos a hacer unos sándwiches de jamón crudo y queso. Con unos pancitos árabes, unas figazas árabes. Así que vamos a atentarlos a los que no están comiendo harina con estos sándwiches. Hoy va a ser la excepción. Así que hoy yo vengo a ser como el demonio. Tengo que aprovechar. Es un permitido también. Tengo que aprovechar porque el doctor Zavage está de vacaciones. No lo nombre. Vuelve la semana que viene. No lo nombre. Entonces yo ahora tengo que aprovechar y hacer como la chaya, tirar harina. Bien. Harina y rúpula en este caso en lugar de albahaca. Qué lindo, qué lindo. Así que bueno, receta fresquita, linda y rica para los días de calor. Lo pueden hacer con jamón cocido también. Si quieren, están muy buenos estos pancitos. Cuando los aprendés a hacer, quedan fantásticos. Así que bueno, ojalá que les guste la receta, la puedan preparar y la disfruten. ¿Va a preparar algo para el entretiempo, como hizo ayer con los fritos? Sí, no sé si todos los días se puede. Cuando se puede, se prepara. Está bien. Bueno, señor, en un ratito lo veo. Bueno, Flor, claro. Cocina. Por supuesto. Sí, sí, sí. Porque a la hora 12 nosotros tenemos que comer. Una hora de madera. Señor. Lo más importante de esta receta son los pancitos. Así es. Yo ya amasé, mezclé. Te veía de reojo que los estaban besando. Ah, sí, sí, sí. Bueno, yo por ahí soy medio meticuloso con la panadería en algunas cosas. O sea, que todo esto es científico, ¿eh? Está chequeado. Sí, más vale. Escucha bien. Amasé un kilo de harina. Sí. Con 650 mililitros de agua, un sobre de levadura y 25 gramos de sal. Esa es la receta del pancito. Sí, bien. Sí, con eso van a lograr esto. Se amasa eso. ¿Cuánto pesa eso? 100 gramos. Una vez que tenemos los pancitos armados, amasados, los hacemos bollitos más o menos de 100 gramos. Hay uno que me quedó de 89. 89, que ese se lo dejo para la vaca que tiene restringido el almidón. Entonces, él come un poquito menos. Y una vez que los tenemos ahí ya relajaditos y estirados, vamos a poner un poco de harina sobre la mesada y lo vamos a estirar. Inclusive, lo podemos, una vez que está bien relajada la masa, no hace falta ni que le pasemos el palote, mira. Pero se lo vamos a pasar para que vean cómo lo pueden hacer en casa. Casi, mirá vaca, casi es una especie de fisioterapeuta de la masa. Sí, exacto. Mirá, le hace fisioterapia a la masa. Es muy hábil, Dante, con los dedos. Lo que pasa es que empezó de chico, Néstor. Yo soy un kinesiólogo de panes. Ah, sí, un kinesiólogo de panes. Es un amasador de chiquito que empezó con eso. Así es. Sí, vos sabés que de pollos también. ¿Eh? De vez en cuando masajeo pollos, masajeo bifes de chorizo, por ejemplo. Pero eso se requiere habilidad para hacer eso. No cualquiera lo hace. Vienen enharinados, tienen que quedar, tienen que quedar cubiertos de harina, más o menos de este grosor, aproximadamente unos 5 milímetros. Bien. Medio centímetro, ¿sí? Más o menos de ese tamaño. No quiero que queden tan grandes, me parece que ese es el tamaño ideal. Otra vez, mira, te muestro otro por si no quedó claro. Tiramos un poco de harina sobre la mesada, presionamos un poquito, estiramos con las manos hasta donde podemos y después le pegamos una pasadita del palote y ya tenemos ahí nuestra figacita armada, ¿ves? Y una vez que tenemos todas hechas, las voy a ir llevando al horno. El horno tiene que estar a 250 grados, más o menos, porque tiene que entrar y salir rápido. Una vez que crecen, las sacamos y ya las dejamos reposar. Va a estar tremendo. Y después vamos a armar nuestro sanguichito con un poquito de manteca, rúcula, tomate, jamón crudo y queso. Con uno ya se dé cuenta que almorcé, digo, puedes hacerme apetito a ese nivel. A vos te voy a reservar dos porque tenés buena onda conmigo. Sí, pero por supuesto. A Lacia le voy a hacer uno, pero con achicoria, que sea bien amargo. El mío sí va a dar duras. Y voy a ver si le pongo algo de jamón o prefiero, no sé. A usted le consta que siempre pregunto por usted. Sí. Al lagarto le pregunto cuando usted no está. Es verdad. Hay más veces que somos otro personaje con el que no tengo casi charla ahí, que es su compañero. Yo con la gente que tengo, la cocina es una cuestión de amor, ¿entendés? Así es. Sí. Entonces cuando yo tengo buena onda, el cocino es rico. Se nota eso. A Lacia le voy a poner cosas amargas adentro del pan. Uy, no se mueve. En un ratito lo veo, señor. Qué malo. Bueno, cómo viene la cosa. Espectacular. Pasa el tiempo, pasa el tiempo. ¿Y? Pasa el tiempo, ya estamos acá con algunos sanguichitos armados. Mirá que cuento. Cuando estiramos las figasas, las mandé al horno a 250 grados. No le puse aceite en la bandeja, le puse solamente harina. Por eso quedan así también como enharinadas. Y en el horno hay que esperar hasta que crezcan. Una vez que crecen, que se inflan, están listas. No hay que dorarlas, no hay que dejarlas crocantes. Entonces, ¿cómo se inflaron? Fijate lo que va a pasar. Yo podría pasar un cuchillo y abrirlas completamente, pero en el medio están abiertas. Entonces, solamente tenemos que cortar los bordes de esta figasa y nos vamos a encontrar con el pancito abierto en el medio. ¿Ves? Ah, mirá vos. Esa es la técnica de cocción. Entonces, para que quede de esta manera. Horno a alta temperatura, como te decía. No poner aceite en la bandeja, le ponemos solamente harina. Ahora le vamos a poner un poco de manteca. Pueden ponerle, si ustedes desean, aceite de oliva también. Rodajitas de tomate. Unas hojitas de rúcula. Para que no falte alguna hojita verde, ahí no nos sintamos tan culpables. Le vamos a poner una feta de jamón crudo. Vamos a agregar también algunas de queso. Mirá, voy a sacar ya estos filmes que estaban evitando que se me seguen los fiambres. Que los estaban cuidando con eso. Y vamos a agregar entonces acá una fetita de queso. Y ahí armamos nuestro sándwichito. ¡Qué bueno, señor! Una cosa simple y deliciosa. El pan, la verdad que es muy básico este pan. Es muy fácil de preparar. Los que le sobran los pueden guardar en una bolsita en el freezer. Lo utilizan después cuando quieren. Así que me parece que es un pancito que está muy bueno. Con este se hacen las clásicas tortuguitas. Claro. De ternera. Sí, señor. Que se venden generalmente en los quibos o en cualquier lado. Pero acá están fresquitas, fresquitas. Recién hechas. Recién fatas. Prepare más. Yo sé por qué les digo. Yo sé por qué les digo. Vamos a armar todas las que podemos. Bueno, ¿y sabes qué? Un poquito que hemos hecho el día de hoy. De jamón crudo y rúcula con figasa jara. Bien. Ingrediente. Hace falta decirlo. Ahí está. Como vos quieras. Mira, para el pan usamos un kilo de harina, 650 mililitros de agua en sobre de levadura, 30 gramos de sal. Y para el sándwich, 200 gramos de jamón, 200 de queso, 50 de manteca, una rúcula y dos tomates. Señor, muchísimas gracias. Ya venimos a probarlos. Como no, un placer. 11 de la mañana.